Creo que vimos una pelea que hizo muy bien el Rayo Valenzuela por parte de su esquina, lo boxeó, es lo que tiene que hacer un peleador cuando tiene enfrente a un peleador del estilo del Pitbull Cruz, bajadores que van a un solo golpe para poder noquear, para poder lastimar, y creo que en este caso la esquina de Robert García lo mandó muy bien a Rayo Valenzuela a boxear, a tirar sus combinaciones, a usar su altura, a usar su distancia, y creo que de alguna forma yo no tenía la pelea de 114-114 y un empate, y por qué no decirlo 115-113 para tendencia al Pitbull Cruz, creo que cuando un juez califica el boxeo, los dos no se llegaron con fuentes, con golpes contundentes, pero sí de alguna forma la pelea, quien la busca, y otros que les gusta la técnica del boxeo, pero aquí lo importante a mi punto de vista es cada quien gana un run el que conecte los mejores golpes, y el que conecte los golpes de poder, y creo que de alguna forma en ese sentido creo que los dos no marcaron diferencia, pero sí el Pitbull Cruz hizo lo que tenía que hacer, el estilo que le caracteriza, pero de alguna en ese sentido creo que el Pitbull Cruz buscó la pelea, propuso, pero no fue contundente con sus golpes, y creo que eso fue lo que los juez calificaron. Una pelea como les estoy comentando, yo la vi 114-114 con tendencia al Pitbull Cruz, si pudo haber ganado quien fuera, si hubiera ganado Rayo Valenciano así como fue, no había problema, si lo hubieran dado empate de la misma forma, o igual al Pitbull Cruz no había una forma para poder decir, hubo un robo, pero bueno, yo creo que aquí si el Pitbull Cruz quiere la revancha, tiene que cambiar su estilo, ¿por qué? porque su estilo lo sabemos, ya muchos peleadores lo saben, y van a hacer lo mismo, lo que en aquel entonces lo hizo Giovanni Cabrera, Giovanni Cabrera le hizo un boxeo muy bueno, un boxeo con piernas, y lo hizo muy bien el Rayo Valenzuela, ahora el Pitbull Cruz tiene que tirar más rectos, usar más el jab, mover más la cintura, cerrarle las salidas al Rayo Valenzuela, y por supuesto no nada más basarse en los volados, tiene que basarse también a los uppers, el 1-2 y sobre todo el jab, el jab es un golpe que te da la distancia, ya es un golpe que te permite conectar el 1-2, gancho y abrir combinaciones, así que si el Pitbull Cruz quiere la revancha, tiene que ajustar muchas cosas y la tiene que mejorar por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el mismo, wey! ¡Gracias! ¡Gracias! No es cierto, no es cierto No mames esta, güey No, yo no mames, yo te dije, güey, chupo A Bradley y Márquez no quiso agarrar la pelea con Brovónico Luchy Márquez, culón Simón, y mejor Bradley Pero esa es su mamá, ¿no? Ya vino por ella, güey, porque le dijo una hora y no llegó y vino la señora, güey Mira, ya se siente el ambiente de Aminem Y ahorita le mire, ey, no voy a llegar Y tú, ¿a quién subimos? Ahí está la sonora de dinamita y la hacemos Hasta la verga y se ponen todos a bailar, güey Vamos, fóquen pitbull